El grupo de inteligencia policial DASI, el sujeto se hacía pasar como miembro del mismo DASI para extorsionar a sus víctimas. Un trabajo de seguimiento realizado por el grupo de inteligencia policial DASI encontró a un ex funcionario de la institución policial, quien aún utilizaba vestimenta e identificación policial para contactarse con presuntos antisociales para extorsionarlos. Se hacía pasar por policía de inteligencia. Un ex funcionario policial, el mismo que ha sido dado ya de baja, el mismo que ha sido cumpliendo funciones como policía. Es más, se hacía pasar como personal del DASI, con fines de que el mismo para extorsionar a los antisociales y a otras personas, indicado que es funcionario policial y miembros del departamento de análisis criminal de inteligencia. Es así que esta persona se constituía a diferentes lugares, tanto a la Feria del 16 de Julio, al Desaguadero, a la Ceja del Alto y diferentes zonas de la ciudad de La Paz. El sujeto fue aprendido por el DASI. Se encontraron los elementos que utilizaba para camuflarse como miembro de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Fue puesto a disposición de un fiscal para que decida su situación legal.